Talleres juega por la Copa Argentina frente a Racing Club de Córdoba. El ganador va a jugar con el equipo de la B Nacional. Ambos equipos van a jugar con los equipos suplentes. ¿Cómo sale Talleres? Ganamos 3 a 0 de frente más. ¿Quién se lo vale? Cualquiera, la Boche gana. Me parece que antes de venir hubo unos buenos previos. Ah, vale, siempre, siempre. ¿Venis vos? ¿Venis siempre de la cancha? Con ella, de la hija. ¿Gana el taller hoy o no? Obvio. Siempre. 3 a 0. Vamos a la estera. Verano, no existe. ¿Cómo sale Talleres? 2 a 0. ¿Quién hace los goles? Carabajal y Bésica. ¿Venis siempre de la cancha? Sí. ¿Siempre acompaña con tu papá? Sí. ¿Los autógrafos? Son de todos. ¿De todos los jugadores de ahora? Sí. ¿Ahí qué dice? Estulán, Bazzi, Álvarez, Navarro, todos los jugadores de ahora. Sí. ¿Cuál es tu jugador favorito? Carabajal. Carabajal, gracias. De nada. Y esperemos que pasemos, tiene que ganar. ¿Cuánto gana para vos? 1 a 0, 2 a 0. Con tal que gane me conformo. ¿Los goles quién lo hacen? Ojalá que sea Olivera, que está dando resultados cada vez que entra. ¿Vienen siempre de la cancha? Siempre, siempre, siempre. ¿Alguna cabala? No, la traigo a mi hija siempre, hace 4 años, así que, este... ¿Hace 4 años y no seas nuevo? Sí, hace 4 años y no seas nuevo, pero hace 4 años que me está siguiendo, así que... Espero que pasemos y que sea un buen partido. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao.